Soy Juan Francisco Torregrosa, profesor titular y coordinador del Grado en Periodismo Semipresencial de la Universidad de Rijuan Carlos. El objetivo principal de la titulación es procurar las habilidades y adquirir los conocimientos necesarios para el ejercicio del periodismo. Estamos hablando de la búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de su examen crítico y su tratamiento y transformación en informaciones de interés. Cuando te gradúes podrás trabajar en empresas de producción y difusión de contenidos, prensa, radio, televisión, redes, en gabinetes institucionales y corporativos y en cualquier otra instancia que precise ofrecer información según los estándares periodísticos. En cuarto curso deberás realizar unas prácticas que te aseguran el contacto con medios y con organizaciones. En tu camino vas a contar con un equipo de profesores con amplia experiencia docente y profesional en el ámbito de la comunicación. Toda la formación se realiza a través del aula virtual de la Universidad de Rijuan Carlos. En ese aula sin muros físicos dispones de un espacio de comunicación conmigo como coordinador del grado y de otro en el que podrás contactar con tu asesor técnico docente que te ayudará a resolver las dudas que te surjan. Existen decenas de razones para estudiar este grado online pero te daremos sólo tres. El periodismo es tan apasionante hoy como lo ha sido siempre. Además podrás cursar tu carrera en condiciones homologables a las de la modalidad presencial y finalmente obtendrás una formación de calidad en la universidad pública lo que te abrirá interesantes posibilidades de desarrollo tanto laboral como intelectual. Bienvenido.